Los próximos terrenos son cielitos con corona, las marcas en la tierra se convierten en historia. Los próximos terrenos son cielitos con corona, las marcas en la tierra se convierten en historia. Adiós, adiós, que te vaya bien. Adiós, adiós, que te vaya bien. Adiós, adiós, que te vaya bien. Quiero depender de una marcaria y una moda. Quiero depender de un logro de este local. Quiero asombrar por los que toman por los daños. Quiero depender de una marcaria y una moda. Quiero depender de un logro de este local. Quiero asombrar por los que toman por los daños.